Si se la saben, por favor cándenla Fue unos meses a caseros y su estrato roja Le hizo el torbellino que hoy suena en la radio La ceniza no caía desde su cigarro Y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y haragana Se moría de ganas de matarla Una linda damita de concordia El más bello fue el ají que jamás lustró Le hizo un par de promesas imprudentes Y así fue que de ellas se aburrió Las minitas aman los payasos Y la pasta de cabrón El pibre de los astilleros nunca se rendía Tú un paracete por un par de días La piña va montando a los containers El maldito amor que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente enojé Que pusiera fin a su aventura Un final feliz para Pimpollosa Nadie estaba al fin acechándolo Ciertos reyes no viajan en grameo Ellos andan en grameo Ellos andan en tranco de la nubar Esos tipos soplan con el viento Al rebaño Al rebaño y su temor Al rebaño y su temor